el Secretario de Obras Públicas, se encuentran invadiendo tierras en posesión de personas que tienen sesiones ejidales otorgadas por el ejido de Telchac Puerto y que son terrenos que están alambrados, que están cercados, que tienen alambre de púas, que tienen cercos, postes, y que entonces llega el Ayuntamiento de Telchac Puerto destruye, ¿verdad?, los cercos y se mete a las propiedades con el argumento de que está deslindando terrenos de presunta propiedad nacional, pero sin avisar jurídicamente a los dueños de esos terrenos, ¿verdad?, y despojando o intentando despojar a los posesionarios que tienen sesiones ejidales y metiéndose a los terrenos de la gente, la autoridad municipal, el presidente municipal, la secretaria de la comuna de Telchac, ¿verdad?, y el Secretario de Obras Públicas de Telchac, despojando a los sesionarios, a los posesionarios ejidales de sus terrenos. Gracias.